El conductor de un camión intentó retornar cuando circulaba sobre la carretera Zacatecas y se le atravesó al paso de un automóvil el cual quedó completamente destrozado. Los hechos fueron alrededor de las 6.30 de la tarde del jueves cuando el vehículo de carga se desplazaba con dirección hacia el sur y antes de llegar a la altura de la encantada realizó la maniobra para dar vuelta en U. El conductor al no tener la debida precaución se le atravesó al paso de un Seat Ibiza que era conducido por Miguel de Alba Esquivel de 34 años y este no pudo frenar a tiempo por lo que se impactó de lleno contra la caja del cargamento. Testigos al ver lo ocurrido realizaron el reporte del sistema de emergencias 911 ya que uno de los conductores manifestó tener algunas dolencias. Al lugar se trasladaron paramédicos del cuerpo de bomberos de la estación de derramadero quienes valoraron al afectado pero se quedó en el lugar de los hechos debido a que contaba con contusiones leves. Por su parte elementos de la Guardia Nacional acudieron para tomar conocimiento y las aseguradoras de ambas partes lograron llegar a un acuerdo para la reparación de las pérdidas materiales. Informo para Enlace 13, Estefanía González.